Hey señorita, no me recuerdas, soy el mismo Me alegro mucho de volver a verte, tu sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso, no te esperaba así tan de repente Me alegro de encontrarte tan bonita, te juro que te ves maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas, o tratas de ocultarme tu desdichidad ¿Qué tal te vas sin mi? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mi? Has encontrado algo mejor, has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer ¿Qué tal te vas sin mi? ¿Has conseguido algo mejor o has comprendido que el amor no se improvisa? Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Y te digo que, es Juni, pero con, wow, como al principio ¡Gracias! 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 ¿Qué tal te vas sin mi? Dime que no te va muy bien, que en realidad quieres volver a estar conmigo No intentes sonreír, veo en tus ojos la verdad, hay más tristeza y ansiedad que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mi? Has encontrado algo mejor, has comprendido que el amor no se improvisa Si quieres regresar, hazlo deprisa, hazlo ya, que yo también quiero volver a estar contigo Como estábamos ayer Y bailamos porque ahora la música la vuelve a poner ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!